Y por tanto, reitero, señor magistrado, se declare infundada el requerimiento de prolongación preventiva por cuanto está sustentado en dichos sin ninguna base real probatoria. Gracias, señor magistrado. Gracias. ¿Algo más por la Procuraduría? No sé, Oría. Gracias. Gracias. Señor Castillo, tiene dos minutos para decir algo que quiere agregar. Gracias, señor magistrado. Primero, ratificar lo que ha dicho mi defensa. Señor magistrado, hoy cumplo 18 meses de prisión preventiva. Solamente en el Perú, en el Perú, no en ningún rincón del mundo, primero se le detiene a un presidente y después se la vaca. Solamente conmigo quiere que no tenga derecho a mi defensa. Solamente acá se dice que la parte de la familia es la esposa y los hijos. El resto no cuenta acá. Ahora están diciendo de que hay peligro de fuga. Juro por mi patria, por mi familia, por los maestros del Perú y por este pueblo sufrido, jamás se me ha cruzado por la cabeza y no voy a ir nunca. Porque estoy demostrando que todas las imputaciones solamente corresponden a un libreto. ¿En qué momento he obstaculizado a la etapa de investigación? En ningún momento, señor magistrado. Y eso le consta a usted mismo. Me consta al país. Señor magistrado, yo soy un maestro nombrado. El Ministerio Público, la señora Mesa particularmente, hoy en día le ha faltado el respeto a mis maestros. Y eso es imperdonable. Yo he solicitado licencias para ejercer un mandato de este pueblo porque no podía asumir a la vez ser presidente y docente en Puña, a mi tierra natal, a mi institución educativa 10465. Señor magistrado, aparte de decir que al país que es una injusticia que se ha cometido conmigo, debo decirle de que no me puede prohibir de ninguna visita. Acá no entran los cuellos blancos, señor magistrado. Acá no entran otros que se están enjugados y que están en otra lista. Acá se está quitando una prerrogativa a los congresistas. Y llamo y saludo esa visita que tienen de gesto de humanidad y compromiso conmigo. Las otras imputaciones, señor magistrado, permítanme decirle, concluyo diciendo que todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la Pinucho, que está en Palacio, avalada por el AMPA que está en la Plaza Bolívar. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien requiere que se prolongue el plazo de la presión preventiva, por el plazo por 18 meses, y de la defensa que considera que se debe declarar infundado, y lo que han señalado tanto la Procuraduría como el señor Castillo, se va a resolver, se va a notificar, siendo las 12 y 37, se concluye la presente sesión de audiencia. Gracias, hasta luego.